Así que bueno, es un punto indispensable para ver y yo realmente os lo recomiendo ¿Habrá quedado bien? Hola chavales, ¿cómo estáis? Pues os comento, estamos ya saliendo del hotel de Buhar Estaba trabajando un poquito y ya nos estamos poniendo rumbo a Jiva Ya voy a salir para esperar al taxi que me lleve a la estación Que me ha sido muy complicado conseguir billetes de tren Ahora os comentaré un poquito cómo está la situación Y bueno, nos vamos a Jiva Jiva es una ciudad que se encuentra aproximadamente entre unos 20 y unos 30 kilómetros de Turkmenistán Turkmenistán, un país que actualmente tiene una dictadura muy cómica En el sentido de que tiene distintas disciplinas, distintas políticas que son bastante arbitrarias No es un sitio en conflicto, pero bueno, está bien estar cerca Porque también hay bastante comunidad Turkmena por ahí Y es bastante interesante conocerlo Jiva también es conocida como la ciudad de las mil noches Mil y una noches, creo que sí Jiva también es una ciudad muy reconocida también por sus murallas Conocida por sus minaretes Tienen minaretes de color turquesa que ya los veremos Que son la polla, son increíbles Pues nada, estoy bastante ilusionado Me ha costado un pico el tren Como os comento, estamos ya saliendo del ramadán Ahora empiezan los días de Leid Que son cuatro días aproximadamente Donde todo está cerrado Y los pocos trenes que hay Son trenes que ya están prácticamente ocupados Se han reservado para gente que va a ver a sus familias O gente que va a festejar a otras ciudades O gente que hace posperilinación religiosa Para... Pues para ir a... Nos ha costado bastante conseguir un tren para Jiva No sé por qué hago en plural Porque estoy yo solo Entonces es bastante complicado encontrar billetes Que realmente se encajen en las fechas que nos va bien Entonces volvemos un poquito antes a Samarkanda Mi plan era estarme dos o tres días por Jiva Porque hay muchísimo que ver Voy a intentar mostraros lo máximo posible Pero digamos que Jiva es una ciudad relativamente pequeña Digamos que en Uzbekistán las ciudades son bastante pequeñas Estamos hablando de una ciudad de unos 89.000 personas aproximadamente No es mucho Estaba caracterizada por sus ladrillos Por su... Ese color también arenoso Junto con los minanetes turquesas Algo muy bonito Es considerado pues un patrimonio No sé si es patrimonio de la humanidad Pero está considerado dentro de lo que es la zona Y durante la época soviética Fue considerado un patrimonio de la humanidad Este viaje no lo hacemos con el mismo tren Que el que cogimos desde Samarkand a Buhara Es un tren, no es un Talgo como tal Talgo es una compañía española Que gana el concurso para hacer los trenes en Uzbekistán Pero en este caso vamos con un tren digamos nacional Por lo que vamos a tardar más Por lo que es un tren un poquito más rudimentario Pero bueno, aún así tenemos muchísimas ganas de conocer Otra vez hablo en plural, no sé por qué Pero tengo muchísimas ganas de conocer Jiva He visto fotillos en Google Y la verdad es que se me echó la boca agua Así que nada, os voy contando cómo va Estaciones de tren tienen ese toque arquitectónico soviético El sistema ferroviario de Uzbekistán Y la mayor parte de los países que formaron parte de la Unión Soviética Pues fue construida principalmente por la Unión Soviética Entonces vemos ese estilo arquitectónico, estético Bastante eslavo, bastante soviético Aunque con la última renovación hemos visto que ha cogido como distintos patrones más túrquicos Más de la zona Pero bueno, realmente es bastante bonito Las estaciones son bastante grandes Tienen bastante control He tenido que pasar por un control policial antes de llegar Entonces, bueno, un control policial A ver, que me han chequeado la maleta Pasado por un lugar Y luego pues me han revisado el pasaporte y el billete Entonces bueno, vamos a entrar Y aquí podemos ver otro control Esto es para que no pongas bombas ni nada por el estilo Entonces nada, vamos a pasar Perfecto, pues ya estamos en la estación Estamos esperando al tren Son aproximadamente las 3 y media de la mañana En una hora va a salir el tren En la sala de espera hay bastante gente durmiendo Contaros que el tren en este caso me ha costado bastante caro Caro en términos de uzbecos Estaríamos hablando de unos 35 dólares aproximadamente No debería costar tanto Estamos en lo que os he comentado En las fiestas en que no había prácticamente ningún tren Finalmente he tenido que ir en la clase más deluxe Para poder encontrar algún tren que me llevase a Jiva En un tren normal estaríamos hablando de unos 12 dólares aproximadamente Pero bueno, en este caso he tenido que pagar más Y de Jiva a Samarkand también he pagado un pico He pagado como unos 40 dólares aproximadamente Así que nada, ya os hablamos cuando Os hablamos siempre hablando en plural Os hablo cuando llegue a Jiva Un besito Vale, chavales Pues me ha tocado No sé qué era contacto con cama La verdad lo veo bastante Como muy estrecho Y bueno, nos han dejado aquí un regalito Pero bueno A ver, son 6 horas No puedo grabar con mucho ángulo Porque es que la verdad que esto está más estrecho Es que no quepo literal Mis hombros no caben aquí Pero bueno No sé cómo me voy a subir aquí la verdad Pero bueno Esta es la situación Pues cuando vi las camas por primera vez De las literas Lo que pensé es Mierda que no me toque arriba Y efectivamente Me ha tocado arriba No sé cómo encontrar unas escaleras Que te permitían subir a la litera No sé cómo la encontrar Empezar a toquetear y tal Y al final Pam Algo ha bajado Y hostia Pues lotería Y pero nada Mira que solo está puesto Literal Literal Pues nada Te voy contando Qué tal el viaje tuve Ahora nos espera unas 6 horas No creo que vaya a dormir La verdad Pero bueno Es una experiencia Es una experiencia Que está bastante bien Ya estuve en un tren como este En India Y la verdad es que era bastante más espacioso Porque es que aquí Literal No quepo entre Entre traca Para que podáis ver mejor No quepo entre Entre aquí y aquí Literalmente Mis hombros son más anchos que esto Entonces pues Nada No sé cómo va a ir Pero bueno Seguro que va a ir muy bien Vale chavales Pues ya hemos llegado a la estación Hemos pasado como unas 6 horas aproximadamente Pues entretenidos Mirando series Películas Porque la verdad es que no me he podido dormir mucho En esta zona La camillita esa que nos han puesto Pero bueno Está bien Todo bien Ahora dormimos unas 2 horitas O algo en el hotel Y le damos Pero como curiosidad Si nos podemos fijar Ya pues ya de entrada Nada más salir De la estación Ya vemos la primera Madraza Caravana Mausoleo No lo tenemos muy identificado todavía Pero ya se empieza a ver Por donde coge a Jiva Y la verdad es que bastante Bastante color Me va a venir todo el mundo A tal atras Con el tema de los taxis Y les vamos a decir que no Hasta que vayamos un poquito más avanzados Para que no me coma a todos los estimadores ¿Ves? El primero Chavales Ya hemos llegado al hotel Y la verdad es que Bueno, viven todo muy bien Pero estoy un poco ancho Así que voy a dormir como unas 2 horitas He hablado con el man de la recepción Y le he dicho Oye, me puedes hacer como una excepción Como darme un poquito de desayuno Y tal Porque acabo de acabar recién hace una hora ¿No? Nada, os muestro por aquí Os muestro por aquí Gritan mal O sea, hay como un poquito de Pues de galletas De embutido De verduras La verdad es que estoy reventadísimo O sea, estoy muerto Perfecto Porque estamos en Jiva Y Jiva es una locura Jiva es un De hecho es patrimonio de la UNESCO Jiva es una ciudad Que tiene una importancia Muy relevante En la ruta de la seda Digamos que es la principal ciudad Que se encontraban los persas Cuando en su camino A la ruta de la seda Hacia otras ciudades Pues más desplazadas ¿No? Como países como Mongolia O la actual Jiva es un museo al aire libre Súper bonito Está lleno de mausoleos Está lleno de minaretes Cada lugar que ves Ves un minarete diferente Que ahora los vamos a ver Digamos que La historia de Buhara No es todo flores Sino que también pues Está marcada por algo muy oscuro Que es que bueno Jiva fue el centro neurálgico Del intercambio de esclavos Más grande de Asia Para que entiendan ¿No? Algo muy curioso Es que cuenta la leyenda Que Jiva surgió Porque el nombre como tal De Jiva surgió Porque el hermano de Noé Seb Estaba por la ciudad Y dijo Jiva O sea Agua dulce Y de ahí Pues empezaron a construir la ciudad Porque ya pues Donde hay agua y vida ¿No? Y ahí es el inicio De la ciudad prácticamente Y no vamos a estar mucho tiempo Pero vamos a tratar que ese día Sea lo más provechoso posible Así que Vamos a darle Vale Os comento un poquito Sobre este minarete Este minarete es Icónico En Jiva Y cuando alguien ve este minarete Lo primero que piensa es en Jiva ¿Por qué? Porque este minarete fue precisamente Mandado a construir Para superar Para hacer algo mucho más bello Que el minarete de Bukhara de Kailan Que ya vimos en su momento Que si no has visto el vídeo Te dejo el enlace por aquí Es un minarete mucho más robusto Mucho más ancho Con un diámetro más extenso Y que se caracteriza principalmente Por sus patrones azules Esto es algo que en la cultura De Uzbekistán Digamos en la cultura samánida Y en los distintos imperios Que había anteriormente Ya era un tipo de patrón Artístico muy común ¿No? Entonces digamos que el minarete Ha sido una representación De ese patrón Pues en forma de minarete Que es algo bastante inusual Y es por lo que se ha caracterizado Digamos que la persona Que mandó construir ese minarete Para superar a Bukhara Murió en batalla Por lo que nunca pudo ver El minarete terminado Una lástima Pero ey Quedó De putísima madre Bueno digamos que a la peñita Esta le gusta mucho Cubrirse la cabeza Estos son más gorros de invierno No lo sueles ver tanto En primavera Verano En la En la season Primavera Verano No lo sueles ver tanto Pero bueno Es bastante común Sobre todo Son gorros Bastantes soviéticos En Rusia También los puedes ver Aquí estamos Celebrando el amor Nos vamos a ir A la entrada principal A la entrada norte ¿Por qué es la entrada principal? Porque es una entrada Desde la cual Podemos subir arriba Y tener una perspectiva Mucho más amplia De lo que es Jiva Bueno Jiva Y la fortaleza Como tal Digamos que la fortaleza Está dividida En tres puertas principales Que es el norte Sur y este Y ahora nos vamos A la norte Que es la que realmente Pues nos permite Tener una visión Mucho más Como diríamos Mucho más amplia De la fortaleza De la fortaleza Es bastante importante Tener en cuenta Que todo el mundo Me está mirando Y me da una vergüenza Que flipas Pero que Jiva Bueno Que la entrada norte Es esto Tiene como unas escaleras Donde puedes ir Y verlo todo Muy interesante Vamos a verlo Así que ya os cuento Te des Pues nada Todo esto Es fortaleza Estamos directamente En una fortaleza Y hay unas pequeñas ciudades Una pequeña ciudad Dentro de lo que es La fortaleza De Jiva Dentro de esta misma Muralla Se alza otra muralla Que es donde vivía La gente Pues de una clase superior De una jerarquía superior Entonces todo esto Lo vamos a ir viendo Pero simplemente Para que tengáis una referencia De que esto No es ningún tipo De muro random Sino que es la fortaleza Como tal Que estamos hablando De una de las construcciones Arquitectónicas Mejor conservadas Del mundo prácticamente Entonces es muy importante También tenerlo en cuenta Y nada Y esto es la polla Vale chavales Pues nos vamos ya directos A la entrada norte ¿Por qué la norte? Porque es la entrada principal Es donde tenemos Unas escaleras En las cuales podemos tener Una visión bastante amplia De lo que es la fortaleza Y por lo que he visto en Google Es también por lo que me recomiendan Que hay que ir Para que se vea pues bien Y tener una visión Bastante bonita Más en el atardecer Muy recomendable ir en el atardecer Porque vamos a tener una Todo el mundo Me hace gracia porque todo el mundo saluda O sea A todo el mundo le hace mucha gracia Saludar por detrás Me he estado fijando en varios Vídeos Y en varios momentos Que todo el mundo saluda Le hace mucha ilusión Pero bueno Vamos a ir por ahí Ya de lejos Vemos el segundo minarete Que tenemos que ver Que este es una locura Es el de los minaretes Más altos de Uzbekistán Que no lo vemos ahora Lo vemos Aquí mismo Entonces pues nada Ahí a tope Y ya seguir viendo Pues estamos subiendo la muralla La verdad es que tiene escalones Que hay que subirlos Como con los deditos De los pies Que no puedes ahí A aventurarte Porque la verdad es que No está esto muy Muy estable Pero bueno Vamos a subir para Para la muralla Es decir Para tener una visión de la muralla Hermanos Pues esto nos ha pasado Por seguir a la peña No se sube por aquí Me he quedado bastante pillado Porque había como No había más escaleras Y había como un vacío Y digo mierda ¿Cómo subo yo por aquí? Entonces nada Vamos a buscar Aquí la forma de De subir No creo que sea muy complicado Ahora lo encontramos Nos hemos puesto aquí A seguir la gente Y realmente Hostia es que estoy Yo no Uy 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 Nos hemos puesto a seguir la gente Y realmente no era por aquí Por donde se subía Quiero recordar que era por detrás Si no Bueno voy a preguntar Ahora viene un man Creo que me va a decir eso ¿O este man? Nada os voy contando Vale Tetes El objetivo Es subir ahí arriba Entonces vamos a ver Cómo lo hacemos Creo que nos estamos acercando La verdad Yo pensaba que era esa puerta Pero creo que no Me equivoqué Entonces Ahí estamos Ahí estamos Siguiendo en Google Pues nada chavales Nos hemos quedado Sin poder subir A arriba de todo También que paradójico Que no podamos subir Cuando realmente Es el mejor momento Me hacía ilusión Poderos mostrar La puesta del sol Con toda la visión De la ciudad Con toda la visión De las mezquitas De los minaretes Pero al final Ha sido un poco más complicado Me dicen que no se puede Porque ya ha cerrado Me parece Me resulta bastante extraño Tengo público O sea Tengo público Que me está mirando aquí Y la verdad Es que me resulta Un poquito incómodo Pero bueno Pero bueno Os voy a mostrar cosas Mucho mejores Como por ejemplo La minarete Que tenemos por aquí atrás Aquí la Peñita saludando Pim pam Así que nada No pasa nada Todo bien Y a continuar Pues aquí estamos En el mausoleo De Pahlaban Mahmud Bueno A esta hora Ya empieza un poco El folclore Y empieza un poco A hacer todo el tema De las actuaciones Porque la gente Está cenando Y tal Y pues para que Se den unas propinillas Y tal ¿Quién fue Pahlaban Mahmud? Fue un guerrero Y un poeta Muy conocido en la época Estamos hablando En el 2325 Y este lugar Al final se ha ido ampliando Al final se han instalado Nuevos mausoleos Y digamos Que se ha convertido En un lugar Un lugar de culto Un lugar de peregrinación Para el Islam Y donde mucha gente Tiene este lugar Como una parte Icónica De la ciudad De Jiba Se me había olvidado el nombre Este lugar Es muy icónico Que es muy representativo De la ciudad Como curiosidad Comentaros Que Pahlaban Mahmud Murió en 1325 Pero este mausoleo Como tal Que también es una mezquita No se inauguró Hasta 1630 Aproximadamente Así que hubieron 300 años Donde realmente Se esperó la inauguración Y no había nada Así que Interesante ¿No? A ver Estamos bastante en el sur Estamos en una de las partes Más sureñas De Uzbekistán Y aquí pega bastante el calor O sea Si os habéis fijado En los últimos vídeos Estoy con sudadera Estoy con el hoodie Y aquí Hace un calor que flipas Os lo digo Porque me han empezado A acribillar los mosquitos Y creo que si venís aquí También tened en consideración De que De que la temperatura En Uzbekistán Va subiendo De una forma Bastante notable Conforme vas bajando En el país ¿No? Conforme te vas acercando A zonas como Turkmenistán Como Afganistán Entonces nada Simplemente también Tenerlo en cuenta Minarete que vemos por aquí A ver No, no, no Este minarete Que vemos por aquí Aunque parezcamos De la misma altura Esto tiene unos 57 metros Aproximamente Digamos que es de los minaretes Más altos De Uzbekistán Si no el más alto Y nada Simplemente comentaros Que aunque parezca Muy antiguo Y parezca como que Es de la época Y tal Esto se construyó Hace unos 100 años Aproximadamente O sea que no Realmente no es de la época Sino que lo han querido hacer Como para Complementar A lo que ya actualmente Tiene Jiva ¿No? Es muy bonito La verdad No se puede subir Tiene unos 127 escalones Aproximadamente Pero no se puede subir Que lástima Pero Por seguridad Y por Por vainas Pero bueno Está muy bien Es muy bonito Se puede ver Desde cualquier parte De la ciudad Así que bueno Es un punto indispensable Para ver Y yo realmente Os lo recomiendo ¿Habrá quedado bien? Tesco 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 ife Tesco Tesco CC por Antarctica Films Argentina